Gracias. Egunon, alcalde, buenos días, campeón del mundo, buenos días a todos, muy especialmente a los concejales que nos acompañan, porque eso supongo que demuestra que, al menos en el torneo de ajedrez, hay un amplio consenso, lo cual siempre es un mensaje muy positivo. La primera mitad de esta quinta edición de la final de maestros en Sao Paulo ha cumplido, sin duda, los dos objetivos que podríamos llamar extradeportivos que tiene el torneo y también, sin duda, los deportivos. Muy sucintamente, en cuanto a los extradeportivos, este torneo está reforzando la imagen internacional de Bilbao, que nos consta a todos que es un objetivo estratégico del ayuntamiento. Y, en segundo lugar, algo, en fin, que supongo que estamos todos de acuerdo, que es importantísimo en los tiempos que corren, el torneo está sirviendo como plataforma para que varias, muchas, diría yo, empresas vascas estén estableciendo contactos y abriendo nuevos mercados en uno de los países más emergentes del mundo, que es Brasil, en este momento. Si mis colegas quieren más información sobre este punto concreto, pues tanto los representantes de la Diputación, como del Ayuntamiento, como de la Cámara de Comercio, como las propias empresas que han estado en Sao Paulo, pues os pueden dar, sin duda, más datos. Si hablamos ahora de objetivos, digamos, deportivos, en primer lugar, por supuesto, el sello distintivo de este torneo es la urna de cristal insonorizada, con la que hemos pretendido y creo que hemos conseguido dar una nueva imagen del ajedrez, adaptarlo al siglo XXI, convertir una actividad que estaba, digamos, marcada por un silencio monacal, por un ambiente que casi asustaba a los neófitos, lo convertimos en un café-teatro, en un espectáculo que creo que cumple con la función de unir lo que es el deporte de élite con la base, porque eso permite que los comentaristas estemos justo al lado en el Ágora y todo esto va en directo por Internet. Y el segundo objetivo deportivo en esta idea en la que insisto de unir, de conectar la élite con la base, son los niños. En ambas ciudades, en Sao Paulo, hay más de 60.000 niños que reciben clases de ajedrez con frecuencia. De hecho, el campeón del mundo, Bixi Anán, y los demás jugadores estuvieron allí, en uno de los centros que se dedican a ello, jugando unas simultáneas con niños. Y aquí, por supuesto, también tenemos entre las actividades paralelas varias con niños, unas patrocinadas por la BBK, otras por Euskaltel. Por ejemplo, el propio domingo, los seis jugadores van a estar en la Sociedad Bilbaina haciendo un acto con niños. Y, hablando de la Sociedad Bilbaina, que no se me olvide citar, este reloj que está aquí no es un simple objeto decorativo, tiene un valor histórico realmente grande, pertenece también a la Sociedad Bilbaina, data aproximadamente de 1887, es uno de los primeros relojes de ajedrez que se hicieron, y con él jugaron, cuando pasaron por Bilbao, por ejemplo, los campeones del mundo José Raúl Capablanca, el cubano, o el ruso nacionalizado francés Alexander Alekine, dos de los, digamos, grandes genios de la historia del ajedrez. Y, por último, antes de pasar a nuestros ilustres invitados, si hablamos de competición pura, sin duda alguna, lo más importante es la impresionante actuación del italiano Fabiano Caruana. Caruana tiene solo 20 años, es el primero de la lista mundial sub-20, es debutante en la final de maestros y en la urna de cristal, y en Sao Paulo no ha perdido ninguna partida, tres victorias y dos tablas, en fin, es verdaderamente una sorpresa enorme, yo creo que ni siquiera sus más acérrimos seguidores lo esperaban. Ahora, ¿quiere decir eso que va a ganar el torneo? En absoluto, porque en la segunda vuelta en Bilbao, esta es una liga a doble vuelta entre seis, pues lo que le espera es nada menos que el campeón del mundo Anand, el número uno del mundo Kalsen, el número dos del mundo Aronian, el ruso Karyakin, que fue el gran maestro más joven de todos los tiempos porque logró el título a los 12 años y 7 meses, y sigue estando consolidado entre los diez mejores del mundo, y el mejor español, Paco Vallejo, que fue campeón del mundo sub-18 y que el año pasado, en este mismo torneo, ganó a tres de los mejores del mundo y, evidentemente, está en condiciones de volverlo a repetir. Por cierto, Bisban Atalán, me imagino que incluso usted, el campeón del mundo, hubiera firmado la actuación de Carl Weiss en Sao Paulo, con tres victorias y dos empates. Sí, por supuesto. Pues, no viene a una gran sorpresa para nosotros porque le hemos visto creciendo año tras año, y quizás lo que quiero destacar sobre él es su hambre. Este año ha jugado todos los torneos que podía, incluso abiertos, porque tiene hambre de mejorar y jugar ajedrez, y también creo que trabaja muy, muy duro. Entonces, eso es lo más importante. Por supuesto, dispone de lo demás, calidades también, talento y entendimiento de ajedrez y tal, pero, sobre todo, su hambre es lo que eleva a tanto éxito este año. Usted y los mejores jugadores del mundo tienen ya bastante experiencia en la urna de cristal insonorizada. ¿Qué tal se encuentra en ella? ¿Qué tal se encuentra usted, concretamente? ¿Cree usted que sirve, tanto la urna como lo que montamos alrededor, el ágora con los comentaristas, la transmisión en directo por internet, sirve para llevar el ajedrez más allá de los ámbitos donde estaba tradicionalmente? Sí, pues, desvela un poco el misterio del ajedrez, porque si uno no sabe muy bien qué es el ajedrez, cómo se participa de tal, entonces siempre el juego contiene un poco de misterio. Y así un poco podemos demostrar al público lo que estamos haciendo y se ven qué es lo que pensamos mientras jugamos. Sí, es una buena manera de conectar el ajedrez con el público. Yo creo que la mayoría, supongo, que son aficionados que vienen a ver el torneo, pero yo creo que también muchos que no tienen conexión con el ajedrez vienen por el espectáculo y la imagen. Y así creo que es una muy buena innovación la urna. Por último, antes de dar paso al alcalde, me gustaría preguntarle sobre niños, ajedrez, pedagogía. El Parlamento Europeo, el pasado 15 de marzo, aprobó con 415 eurodiputados a favor, recomendar la introducción del ajedrez en todos los colegios de Europa por sus grandes virtudes pedagógicas. Me consta, me lo confirmaron justo anoche, que en el Parlamento Español están en ciernes de lograr un consenso entre todos los partidos políticos en la misma dirección. Usted, en la India, tiene una academia que lleva su nombre que engloba a no sé cuántos miles de niños. ¿Cree usted que estamos a punto de ganar la batalla de que la sociedad universalmente reconozca el valor pedagógico del ajedrez? Pues, estoy mucho más optimista ahora. Es cada vez más fácil hablar con alguien y necesita mucho menos esfuerzo convencerles que el ajedrez debe ocupar un lugar importante en el colegio. Por cierto, en India hemos ya cruzado un millón y medio de niños que han aprendido el ajedrez a través de la academia. Bueno, lo llamamos Academia de Campeones del Mente, por cierto. Más que 16.000 colegios lo tienen. Y veo que en muchos países sucede algo parecido. Hay grandes iniciativas y la gente es cada vez más receptiva. Bueno, otra vez quiero repetir por qué lo estamos haciendo. No es para, o solo para tener más ajedrecistas. Es porque ajedrez desarrolla buenas cualidades en los niños. Les ayuda a concentrar, trabajar en algo. Y quizás lo más importante, les ayuda a aprender que ciertas decisiones tienen consecuencias. Entonces, hay que planificar un poco. Y yo creo que esas cualidades también se aplican a sus estudios normales. Por lo tanto, es muy buena noticia y creo que es cada vez más fácil. No quiero declarar victoria todavía, pero es cada vez más fácil. Y así que creo que tenemos el momento. No sé si el alcalde quiere aprovechar esta oportunidad para hacerle alguna pregunta al campeón del mundo. Bueno, yo creo que hay que agradecer a la sociedad vilvaina que nos haya prestado este reloj de la época de Capablanca, de Alecquín. Ahora el reino de España, que no era reino en mi juventud, en los nodos que eran de obligado cumplimiento, como los reales decretos, nos metían a Arturito Pomar por todas partes. De tal forma que el fenómeno español de Najedrez era Arturito Pomar. Y yo recuerdo de joven siempre a Arturito Pomar por un sitio y a Pierino Gamba, que era un director de orquesta de ocho años, por otro. La cabeza teníamos con Pierino Gamba y con Arturito Pomar. Pues toma Arturito Pomar. Por lo tanto, hemos vivido también esas épocas y ahora, afortunadamente, el ajedrez es mucho más popular, con mucho más gente, con gente de categoría. Porque Luis Guanazan es el pentacampeón, pero ese chaval, el Magnus Carlsen, es un fenómeno también. Y yo le iba a hacer una pregunta más decepcionado, porque solo eres el pentacampeón del mundo. Hoy en día, que los americanos han llegado a Marte, deberías de ser tú que has vivido en Salamanca. Y Salamanca siempre da sabiduría. Y que ahora vives en la India, tenías que ser ya el campeón universal. Porque vete a saber si en Marte hay alguno que te gana la partida. Nunca se sabe. Seguramente, este vehículo robótico que mueve por Marte, puede jugar, tiene la capacidad. Seguramente. Entonces, podemos intentar esta idea cuanto antes. Entonces, estamos perdidos. Porque si el aparato ese juega al ajedrez, estamos perdidos. Porque lo importante del ajedrez es la inteligencia humana, es esa habilidad que os da, esa inteligencia que os ha dado la naturaleza y seguramente Dios. Y esa mirada, al contrario, con el reloj en medio, maravillosa. Ahora, yo te agradezco mucho, y ahora fuera bromas, vamos a dejar el universo en paz. Te agradezco mucho que sigas viniendo a Bilbao, que sigas siendo el campeón del mundo. Agradezco mucho a Leoncho, que es un fenómeno que sabe mucho de ajedrez, es algo mucho más que yo. Y a Madariaga, que hace milagros para que esto tenga lugar. Digo milagros porque las circunstancias económicas son las que son, y en este momento hay que repartir las lentejas. Y naturalmente, Madariaga tiene que hacer, como todos los demás, maravillas para que se pueda celebrar este evento. Pero el ayuntamiento, mal o bien, poco o mucho, seguirá apoyando al ajedrez y seguirá apoyando este acontecimiento porque realmente es importante en Bilbao. Y porque venís unas figuras importantísimas donde os meten en la jaula. A la jaula rematían también a los gladiadores y a los cristianos con los leones. Pero bueno, estos os meten en la jaula y ellos se quedan fuera. O sea que demuestran que son inteligentes. Y vosotros tenéis que sudar, aunque os han puesto aire acondicionado. Gracias por venir. Gracias por seguir siendo el pentacampeón. Gracias, Leoncho, por seguir repartiendo esa sabiduría que sabes. Y gracias, Madariaga y a todos los que en esta playa de legentes colaboran con el ajedrez. Y yo no sé si algún periodista, mucho más abezado y muy sabiendo que yo, querrá hacer alguna pregunta a Leoncho y al campeón, porque yo de ajedrez, de muy pocas cosas sé, pero de ajedrez también sé poco. ¿Alguna pregunta de los colegas? Para el alcalde. Alcalde, ¿por qué elegimos, por qué Bilbao tiene que ser sede de estas finales y qué nos ayuda como ciudad a posicionarnos a nivel mundial? Nunca te hizo el siglo XIX y te hubiese dicho que porque nos da la gana. Yo no voy a ser tan mal educado. Porque ha habido un tipo de gente que ha tenido la ocurrencia y la idea feliz de traer el ajedrez a Bilbao, porque hay mucha afición a Bilbao, en Bilbao. Te quedas asustado cuando luego alrededor de los pentacampeones ves la gente que ves y que cómo juega el ajedrez. Y por lo tanto, todo eso ha hecho, más algunas instituciones que han apoyado económicamente, porque claro, en economía no hay tutía. Todo eso ha hecho que aficionados deporte como Madariaga y como mucha gente, con apoyo del Leóncho, que sabe mucho el ajedrez, y con el apoyo de los campeones, vengan a Bilbao y podamos, me parece que es el quinto año que se celebra esto, quinto año, ¿no? Oye, lo bueno sería que, porque nos da la gana, sigamos teniendo otros cinco años y luego otros cinco. Se me olvidaba antes apuntar un dato que creo que añade algo a lo que decía el alcalde, desde hace bastantes años, en las escuelas deportivas municipales, aunque yo no soy de Bilbao, tengo esta información, el ajedrez siempre ha sido uno de los deportes con más alumnos interesados. No eres de Bilbao, pero pareces, ¿eh? Más. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias. Solo recordar que las partidas empiezan lunes, martes, jueves y viernes a las 17.00. En la Alhóndiga, el sábado, la última ronda, es media hora antes, a las 16.30. Y el miércoles 10 es descanso, en cuanto a las partidas. Hay otras actividades. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.